Hoy les vengo a recomendar un cómic que se niega a volver a salir en español Me dan miedo recomendárselos porque es un poco o pues no es un poco La neta, les voy a ser sincera, es difícil conseguirlo en español En mexicano, en editorial vid o en editorial televisa Es un poco caro y escaso Y la neta, este video nada más lo hago para sentir que de alguna manera Puede que con la mala suerte de andarle tirando cagada que no sale Pues me digan, oye ya va a salir un pastadur en editorial televisa Lo anda planeando y no te lo vas a poder comprar porque va a estar bien caro y ya no tienes dinero Y yo, bueno, pues aquí está Este cómic que les quiero recomendar hoy es Arma X Este específicamente es de editorial vid Ha salido otra versión de editorial televisa Ya hicimos una reseña pero específicamente este cómic que salió parte de editorial televisa es un omnibus Por ahí he escuchado rumor de que editorial televisa no quiere sacar lo que ya sacó vid Por pues cuestiones de choques, de ideas y así, ¿no? Y pues ha sacado varias historias que ha sacado vid Pero en omnibus recopilatorios así muy gorditos como un sagas Y recordemos que esa tirada de omnibus murió en el 2016 Y se volvió a hacer otra por parte de Smash Pero pues no ha estado muy constante Y pues esta Arma X de aquí es exactamente la misma historia que en inglés Que es Weapon X Es una historia que salió, si no recuerdo, son 13 o 14 números Y son hechas por Barry Winston Smith Este vato se aventó la historia y el dibujo Antes que nada este hombre trabajaba en lo que es Conan Así que los dibujos de aquí dentro se van a parecer o te van a hacer sentir un poco a lo de Conan Nosotros recordamos que Wolverine pues tuvo sus experiencias en el laboratorio Donde se estaba desarrollando Arma X Pues un poquito más como con el color ¿Cómo se diría? Como más azulito No me acuerdo cómo se llama el filtro Pero bueno, en esta historia la neta sí vamos a sentir mucho la influencia de Brian Winston con el color Y pues vamos a empezar La mitad de esto, bueno no Solamente el principio y el final vende siendo la historia narrada desde la perspectiva de Wolverine En el momento que estaba encerrado Y ya lo después que sí es bastante cómic Son 13 o 14 recopilados Vienen siendo desde las experiencias o narrativas de quienes estaban experimentando con nuestro Aquí mutante chaneque favorito En su mayoría de las versiones es un chanequito que mide como unos 50 Los trazos son bien padres La verdad lo que más me gusta de este cómic o destaco del arte es la tinta El entintado está padrísimo Y de hecho con esos colores que te digo que se parecen como a los de Conan Pues son unos colores muy vibrantes Chillones, colorados Y con la tinta negra como que te hace sentir que a pesar de tener esos colores Estaba aislado, estaba encerrado Se siente muy atrapado, muy sofocado Y también parte de esto que me gusta mucho es la anatomía No de que, ah el superhéroe dibujaba con los cuadrotes muy representativos del cómic El cómic es del 91 Sino que también pues como quien dice Se hace y se deshace el cuerpo de Wolverine en el mismo proceso Y tiene mucho color, mucha Miren todo esto de aquí, esto de aquí me fascina un chorro No les voy a dar mucho spoiler Realmente no es tan diferente a como ha salido en aquellas películas de X-Men Orígenes Wolverine y las caricaturas No recuerdo si en las caricaturas tocan el tópico Y muchas veces en cómics actuales Logan llega a recordar estos momentos Está bien bonito Y pues nada más les voy a hacer la reseña de este editorial BID Porque como les digo Este cómic es de 1991 No es una reseña, es un novel vivo Así nomás por arribita, nada más para que por si lo llegan a ver Este cómic del 91 pues no tiene tanto que salió Pero pues si ya 2020 pues ya tiene 30 años Pero del 90 ya no considero que sean unos cómics tan viejos En el 2013 salió el Omnibus de Wolverine También tenemos una reseña Actualmente pues si son ediciones que si te van a costar Arriba de tus 150 pesos Si los ves menos pues mejor Los puedes comprar en inglés Existe una versión en pasta dura Esta editorial BID al parecer tiene un epílogo No incluye pues portadas Y al final una portadita Un poquito con la calidad pues menos Porque está muy en zoom Y arma X Y claro esta versión viene con Arma X no con Weapon X Y está muy bonita La verdad nada más les quería platicar que Esta edición me encanta Y si la ven pues está recomendadísimo El guión también está muy padre Me gusta que no se centre tanto en Wolverine Porque en parte está bien Wolverine se supone que no recuerda mucho esta parte de su vida Pero pues ya No le tengo nada más que decir a ustedes Espero que si algún día la ven O si no pues ya saben que pueden leer las cosas en internet sin pagar No le digan a nadie Y vengo a hacer comercial Chicos si algún día nos quieren comprar los cómics que salen en los videos O les gustaría tener asesorías para saber dónde comprar cómics O de qué un precio Etcétera, etcétera, etcétera Nos pueden contactar a Kimerito En Psychicomics Aquí es donde trabajo yo o algún auto Si estamos un par de amigos más Conseguimos cómics y los vendemos en nuestra ciudad de origen Pero si quieren pueden comprarnos online Aunque recuerden que siempre es mejor buscar una opción más económica O mejor para su hogar y su colección Ya saben nos pueden contactar O si no nos quieren comprar y quieren una asesoría Nosotros podríamos con un mensaje llegar a ustedes Nos encontramos aquí Y nuestras redes sociales están en Facebook En Mercado Libre Y en Instagram Donde quieran E igual pues aquí pueden ver toda la mercancía que tenemos Etcétera, etcétera, etcétera Nos pueden preguntar, etcétera Sin embargo los que agarramos aquí Los que necesitamos No tenemos redes sociales Pero si nos quieren contactar También pueden enviarnos un mensaje por aquí Para alguna otra cosa Ahora sí nos vemos Y mucha suerte ¡Gracias! ¡Gracias!